El doctor Marcelo Elío ha presentado renuncia a su cargo y obviamente nosotros estamos muy reconocidos como con cualquier persona, estamos muy reconocidos con su trabajo, con su esfuerzo, su dedicación. Me ha enviado una carta de renuncia, entiendo, esta mañana y bueno, le vamos a responder en las siguientes horas. ¿Qué son las razones de orden personal? Sí, está en consideración, les vamos a informar oficialmente. Probablemente hay una conjunción de factores, pero indudablemente que ese hecho ha sido muy penoso, muy penoso y bueno, seguramente ha influido también en su ánimo. ¿Se habla del señor Rodolfo Illanes que lo desplacería en el cargo, señor ministro? Yo tengo un gran concepto y respeto por Illanes, él está cumpliendo una función de viceministro en Palacio de Gobierno en este momento, pero seguramente haremos las consultas correspondientes porque sería una buena alternativa.